¡Hey! Muy buenas a todos gente y bienvenidos un día más al canal de Shangriptos. Muchachos, vamos a hablar hoy de un nuevo juego de NFT que... Cuidado porque es una joyita y cuidado porque recién está empezando, está muy verde y como ya dije, acá nos gusta traer todos proyectos bien verdes, bien frescos para que le puedan sacar la mayor rentabilidad. Así que nada, sin hacerlo mucho más largo porque sí, tengo que irme a trabajar. Vamos con el video del día de hoy. ¡Muy bien gente! El proyecto del día de hoy que traemos es Mysterious Project. No sé pronunciar en inglés, pero Mysterious Project. Estamos muy bien, estamos bien. Bueno, por lo que van a ver acá, primero que los diseños son muy bonitos, la estética me gusta y me lleva a los juegos que ya hemos jugado toda la vida, a los típicos 2D o 3D del MOBA común. Bueno, gente, este juego tiene muy buena pinta, sobre todo porque está hecho en la red de WAX. Ya saben que lo que es Metamask y demás tiene muchas comisiones. En cambio la red de WAX, que la iba a traer, iba a traer justamente un tutorial dentro de unos días, pero bueno, lo vamos a tener que adelantar me parece, de cómo hacer la billetera de WAX. ¿Sí? Porque es muy simple, la realidad es que tiene muchísimas menos comisiones y hay muchos juegos que la están empezando a usar que vamos a traerlos también al canal, ¿sí? Que Mysterious Project tiene un proyecto bastante ambicioso, va a dar una pre-venta del token dentro de poco, que la verdad tiene un gran, gran supply además. Vamos a poder ver la hoja de ruta, o sea, el roadmap de toda la vida, el white paper, y también vamos a poder jugar una demo hoy, así que vamos a ver cómo es el juego por dentro antes de que salga, ¿sí? Bueno, acá te voy a mostrar simplemente los colaboradores, ¿sí? Que es Atomic Hub, NFT Room y Grupo SH, ¿bien? El mundo por descubrir es el minado de tokens, ¿sí? En Mysterious Project vas a tener la posibilidad de conseguir nuestro token MISP simplemente jugando. Esto es como si fuera el SLP en Axie, para que se entienda, o bueno, el PBU en PBU, qué sé yo. Cualquier token que vos jugás, en cualquiera de los NFTs, que vas ganando, ¿sí? Lo simple de toda la vida, ¿bien? Después vas a poder cambiar los MISP por WAX, ya saben que WAX es una moneda que, bueno, se trabaja dentro de la red de WAX justamente, y vas a poder venderla por dólares o por lo que quieras, ¿sí? En un típico exchange, ¿bien? Ahora lo vamos a hablar al final del video seguramente, o si no voy a armar todo un video preparado para lo que es WAX, ¿bien? Vas a tener el mercado NFT, que esto vas a poder vender y comprar cualquier tipo de NFT, y lo vas a hacer a través de Atomic Hub, ahora lo vamos a ver bien, ¿sí? Y después esto, que es lo que más me llama la atención a mí, los combates PvP. Vas a poder apostar los MIPs en las batallas PvP. Bueno, vas a poder conseguir llegar al top 1 de la clasificación mundial, y vas a poder luchar con tus amigos del clan, y también llegar al top 1 de la clasificación de clanes. ¿Bien? Vas a poder hacer batallas, y no solo vos. Y eso está muy bueno, porque yo sé... ¿Qué les dije hace un tiempo atrás, yo? Que necesitábamos un NFT que pueda unir a la comunidad, o sea, que pueda hacer que luchemos todos juntos, que hagamos algo en conjunto. Yo les dije, y acá lo hemos encontrado, ¿bien? Bueno, valoraremos el arte digital 100% original. Esto a qué se refieren ellos, es que realmente ellos están haciendo todo y cada uno de estos NFTs por sí mismos, y lo hacen ellos mismos. Entonces, esto es lo que ellos quieren inspirar, es que no se dupliquen los NFTs. Ya saben que salieron muchas copias últimamente de algunos NFTs, en las que ellos quieren totalmente demostrar que su NFT es 100% original y 100% desde cero, ¿sí? En este video puedes ver cómo se ha creado Egor desde Mystery Project. Lo vamos a poner un cachetito. Vamos a ver cómo se creó uno de los NFTs desde cero. Vamos a ir adelantándolo un poquito igual. Pero ven que lo hacen mano a mano, o sea... Por eso el arte digital es tan bonita, porque es totalmente... artesanal. Miren, miren cómo va avanzando. Se tiene muy buena pinta. Uy, pará. ¿Cómo me te lo coloreo todo, miren? Pará, pará, ¿por qué? ¿En qué momento lo coloreo todo? Ah, bueno, hermoso. Bueno, chicos, ya saben que yo no tengo ni idea de esto, así que no voy a poder opinar, porque la verdad que soy malísimo hasta dibujando un Tetris. Muy bien, gente, pasamos desde la bella música del trailer del video, para crear el NFT, pasamos a los sonidos preciosos de este white paper. Escuchen. Uh, bueno, esto ya me gusta, amigos. O sea, con esta monudez ya me ganaron. Como ya lo dije la otra vez, ¿qué proyecto que estábamos revisando? Que dije también que me encantaba la musiquita. Creo que era el de ellos que todo allí. Bien. Bueno, 28 y 29 de agosto del 2021 se hizo la venta de PAX Fundador. El 16 de octubre, la venta de Blueprints. El 22 de octubre, la venta de PAX Genesis y la pre-venta de MISP. El 23 de octubre, la venta pública de MISP. ¿Qué beneficio te trae estar en la pre-venta de MISP? Que vas a poder conseguir el token más barato. ¿Sí? Porque en la pre-venta de MISP va a salir con un valor mucho más bajo que en la venta pública. ¿Bien? Y desde el día 1 de octubre del 2021 puedes acceder a Temu. ¿Bien? Ahora la vamos a mostrar también. Tranquilo, tranquilo. Vamos a mostrar todo. ¿Qué puedes gastar los MISP? Vas a poder gastarlos en batallas PvP. Ahí hay una quema. Sí, y una quema bastante importante. Porque las batallas PvP, acá te dice, en este modo de juego, 6 jugadores estarán conectados a una partida online. O sea que tengan en cuesta esto. Va a haber 6 jugadores a la vez quemando el token para obtener una recompensa. Pues este es el Mystic Mon, son las mascotas que acompañan a sus personajes. ¿Ves? Estos serían como tus Pokémon en lo que es el juego. Y después empieza lo importante, chicos. Empieza lo importante. La mazmorra. Este es el primer modo de juego de Mystery Project en el que tendrás que acceder con un personaje jugable y encontrar la salida. Las mazmorras son procedurales, lo que significa que no hay niveles iguales. Y eso es perfecto. No vas a tener la misma salida en todos los niveles. Y después, este es el modo de juego que más me voy a esplayar. Porque este es el que a mí me intrigó. Este modo de juego se puede jugar gratis. Ojito, free to play. Empezando como bracero peón especializado. ¿Bien? Y podrás trabajar en instalaciones y empresas propias de otros jugadores. Acá ya te empieza a llevar a otro mundo. Esto tiene como un futuro dentro. No sé. Es todo una... ¿Cómo decirlo? Tiene todo un planeta dentro de un juego. ¿Bien? Para poder mejorar tu profesión será necesitar un hogar. Vas a necesitar tener una casa. ¿Sí? Si no quieres gastar dinero, podrás conseguir el hogar trabajando como bracero en instalaciones o empresas. Estas te pagarán el MISP. Pero solo puedes utilizar este MISP para comprar un hogar. ¿Bien? Aunque si nos dejan robar estaría re bueno. Y por ahí... Nos armamos la jungle army y asaltamos todas las otras armies. No, joda. Bueno. Una vez que tengas tu hogar vas a poder empezar la aventura dentro de la sociedad. Para ello deberías aprender una profesión o varias. Y convertirte en el mejor de tu sector. Después si eres un emprendedor nato podrás montar tu propia empresa comprando lo que es una licencia. Acá iba la otra parte que habíamos hablado antes en el white paper. Lo que era la licencia. ¿Sí? Todo esto chicos tiene muchas cosas para leer. No les quiero leer todo el white paper porque la idea es que ustedes puedan venir y leerlo a ustedes. Por eso yo les voy a dejar todos los links. Tanto de las redes sociales como del white paper. Como de la página. Como de WAX. Como también del marketplace. Todos los links van a estar en la descripción. No se preocupen. Bueno. Después vamos a ir con lo que es los tokenomics. Esto lo hablamos siempre. El tema del supply. Que es bastante enorme. Bien. ¿Cuánto va a estar distribuido? Ven que el stake es bastante... A mí lo que más me importa es el stake. Porque es un 31% del supply que se va a ir del mercado. Y eso es lo que aumenta el valor del token. En casi todos los juegos pasó. Por ejemplo el caso más grande es del AXS. Fíjense lo que pasó cuando se empezó a stackear. Bien. Lo que se viera al pvp. Lo que se viera a la preventa. Lo que se viera a la venta pública. La liquidez. Y los devs. Uh. Los devs. Pobrecitos. No van a cobrar más estos chicos. Bueno. Después las mazmorras se llevan la gran cantidad. Muy importante. ¿Sí? Bueno. Y acá te dice. Los mips de la preventa no se podrán reclamar hasta el 27 del 12. ¿Sí? Esto es muy importante para saber. Bueno. Después ya te dice lo de la mazmorra. Lo del stake. Todo lo que es tokenomics detallado. Pero bueno. Vamos directamente a la siguiente parte de este gran video. Y sí. No puede ser otra que no sea el gran marketplace de Atomic Hub. Bien. Yo este link para que entren al market se los voy a dejar en la descripción. Para así no entran a ningún otro market que esté mal o cualquier cosa. Si así no se pierdan. Bien. Van a poder encontrar todo tipo de cosas. Armas. Héroes. Inventario stickers. Mysticmon. Ven. Si ponemos acá por ejemplo. No sé si van a aparecer estos porque no me acuerdo si ya están. Sí. Están. Bueno. Y van a ver que los precios. Si bien son en wax. Son accesibles. Y les voy a mostrar el de los héroes. Porque era lo más importante. Yo había buscado los héroes más baratos. Para que vean que son totalmente accesibles. Son muy muy accesibles para entrar. Estamos hablando de 5 dólares un héroe. Y tengan en cuenta que las comisiones son ultra mega bajas. Así que ya se ahorran también un montón de cosas. Así van a poder entrar súper 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 accesiblemente a este juego. Para poder empezar a generar algo. Una vez que salga el tema de las morras. Bien. Van a poder también buscar packs. Que estos ya recuerden que no están más a la venta. Por ende la única forma de poder conseguirlos. Son acá en el marketplace. Bien. Después las promos. Y inventario era que me faltaba mostrar. Sí. Inventario. Que bueno. Estos ya son los objetos básicamente. Sí. Recuerden que ustedes para entrar a la preventa. Necesitan un NFT. No cuentan los packs. Y tampoco las promos. Y necesitan tener un NFT. Ya abierto. Ya el NFT en sí. Así que pueden comprarlo acá. Que saben. Es muy accesible. Sí. Bueno. La próxima cosa que quiero mostrar. Es justamente la preventa. Van a poder inscribirse acá. Les pone todos los detalles. De los tipos de packs. Los packs Genesis. Mispas grandes. Que van a tener 10 packs. De 2 millones de Mispas. Mamita. Cada uno. Bueno. El coste también es bastante grande. Los packs Genesis. Mispas medianos. Que son 100 packs. De 300.000 Mips. Que van a tener este valor. Y después los packs de Mispas pequeños. Que van a tener este valor. Sí. Bueno. Después te dice que la total preventa del token. Es de 100 millones de Mips. Con un valor de 0.0007. Sí. O sea. 3 ceros. Bien. ¿Y por qué muestro esto? Porque ahora vamos a ver el token de la venta pública. Esperen que lo había encontrado por acá. Lo había encontrado por acá. Lo había encontrado por acá. Venta pública de Mispas. Acá. 23 de Octubre. Sí. Esta venta se realiza desde nuestra web. Así que es una venta pública. Que comienza el 23 de Octubre. Pero en la web. Y estará disponible hasta el 30 de Octubre. Y miren el valor. 0.001. Ya quitaron un 0 en el valor. Ya están ganando gente. Ya están ganando. Ya es. La ganancia que tiene en la preventa. Ya es buena. O sea. Ya le sacaron un 0 directamente. Que era. La que habíamos visto acá. Ven. 0.007. En cambio esto aumenta. 3 centavos aproximadamente. Y aumenta hasta 0.001. Yo por qué se lo detallo. Pero que ustedes tengan atención a todos los detallitos. ¿Sí? Y después van a poder entrar a la venta pública. Si hacen. Perdón. La preventa. Perdón. Hacen todas estas solicitudes de acá. Por ejemplo. Entrar. Voy a ver por ejemplo el disco. ¿Sí? Voy a entrar acá. Bum. Discord. Anasic. Y yo. Bueno. Autorizo. Ya está. Listo. Muy fácil. Todo muy fácil. Y esta página igual. Gipelab. Se la usamos un montón de veces. Así que no se preocupen. Acá no roban nada de datos. Simplemente es para autorizar. A demostrar. Que le diste. A seguir en Discord. A seguir en YouTube. Y demás. ¿Sí? Vamos directamente. Con la demo del juego. Que sí. Es la parte más esperada de todos ustedes. Vamos. Muy bien gente. Ahora sí. Vamos a lo que es la demo del juego. ¿Sí? Este es mi usuario. Ignorenlo. O sea. Está. No sé por qué tiene ese nombre tan feo. Pero bueno. Supongo que después lo podemos ver. Bien. Esta es la demo. ¿Sí? Van a poder entrar. Desde la página web. Que teníamos en Mystery Project. Desde acá. Van a poder ingresar acá. En jugar demo. Y les va a abrir esta parte de acá. Que bueno. Lo voy a cerrar. Y lo voy a abrir desde acá directamente. Van a hacerle click. A la parte de la pantalla. Van a ver que dice presión enter. Vamos a probarlo. Porque esto es como aprobar el contrato de la Binance Smart Chain. Para entrar en cualquier juego. Es lo mismo. No solamente que en la red de WAX. Lo primero que tienen que hacer. Es ir a la parte de héroes. Y van a equiparse el héroe. Que yo ya lo equipé. O sea. Simplemente dándole click. ¿Ven? Van a equipar el héroe. Bien. Que ese es el héroe que ustedes tienen en la billetera de WAX. ¿Sí? Una vez que compran el NFT. Lo adquieren. Lo tienen en la billetera de WAX. Al conectar su billetera de WAX al juego. Ya directamente lo detecta. Van a la parte de héroes. Lo equipan. Y van a darle ahora sí. A jugar a... P para pausar y ver controles. P. Bien. Movimiento. El típico de WAASD. Cambio de cámara es la C. La cámara vista aérea. Ah. Mira vos. Tercera persona. Te puedes poner incluso. Muy bien. Muy bien. Opa. Oh. Mira. Uh. Es rara. Es raro el movimiento. Porque miren. Les explico. Les explico. A ver. Vamos a cambiar la cámara. Oh. Wow. En tercera persona es como que anda un poquito... Uf. Tiene muy bueno. Está muy bueno esto. Tiene mucho futuro. Pero el movimiento es raro. Les explico por qué. Miren. Vos con A y D vas a girarlo. Y solamente con W vas para adelante. ¿Sí? Pero no es como que con S vas para atrás. Sino que tenés que darlo vuelta y ahí vas para atrás. Si se entiende es como medio... Es sí o sí en tercera persona. Si no, no lo podría jugar bien. Bueno. Vamos a cambiar la cámara de nuevo. Puedes ponerla en primera persona. Ves que ahí lo sentís como muy raro. Es como que no sé. Pero está muy bueno a la vez. ¿Bien? Muy bien. Muy bien. Ahí lo va girando. Vamos a ver. Tenemos que encontrar lo que es la salida. Si no me equivoco. Voy a cambiar la cámara porque la verdad que me vuelvo loco yo. Yo soy medio tonto. Tenemos que encontrar la salida. Si no me equivoco. ¿Sí? Vamos a ver. Si yo cliqueo, ¿qué pasa acá? Nada, ¿no? Bueno, estoy cliqueando para ver si pasa algo, pero no pasa nada. La verdad que el movimiento está muy bueno y a la vez, no sé, me vuelvo loco. Pero está muy bueno porque puedo ir haciendo esto. Y marearlo a todos. Bien. Acá no está la salida. Acá no está la salida. Vamos para el otro lado. Me choqué la pared encima. Voy por acá, por la izquierda. Vamos por la izquierda. Tenemos que encontrar la salida, chicos. Tenemos que encontrar la salida. No, acá tampoco es. ¡Ah! Chicos, yo no soy mucho más difícil de lo que pienso. No puede ser que me cueste tanto. No me puede ganar este juego. No me puede ganar. O sea, me niego a que se... ¿Opa? ¿Y esto acá? ¿Esta es la salida? ¡Ay! Ahora que quiero cambiar la cámara. ¿Esta es la salida? No, soy buenísimo entonces. Bueno, chicos. Eso fue todo por el video del día de hoy. La verdad que el demo está muy bueno. O sea, tiene muy buena jugabilidad. Sobre todo porque también podés correr, pero no me di cuenta. En el momento en que estaba jugando no me di cuenta. Y va a ir avanzándose mucho más. Pero realmente no es eso lo que a mí me llama la atención. Sino el otro modo de juego que vimos. El de la sociedad. Que seguramente me lo investigue bien y vaya a traer más videos de eso. Porque tiene demasiado potencial. Imagínense ustedes poder hacer su propia empresa dentro de un juego NFT y poder generar ingresos así. O sea, es una locura lo que puede llegar a ser ese modo de juego. Por ende, yo mismo voy a contactar con los desarrolladores para preguntarles más sobre ese juego. Así que si quieren más información y quieren realmente tener una entrevista de los desarrolladores. Tener un poco más de información de todo este juego y de todo este mundillo. Díganme, pónganme en los comentarios, den apoyo en estos videos y obviamente lo traeremos al canal. Saben que yo todo lo que a ustedes les gusta, trato de traerlo lo más posible y lo más rápido al canal. Nos vemos en la próxima y un abrazo grande a todos. Recuerden seguirlos en sus redes sociales. Adiós. Adiós.